...que asusta, que preocupa a la sociedad, siete menores de edad fueron abusadas sexualmente menos de 24 horas. Es algo que preocupa, pero hay dos casos que se han dado en La Paz. Hoy día quiero saludar a Rodrigo Arce, el jefe de las Defensorías de la Niñez en La Paz. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Hay dos casos en La Paz. Uno, que el hombre ingresó a través de redes sociales a la vida de esta menor. Y el otro, donde el hombre abordaba a la menor en su minibus e iba cada dos días a la semana para abusar sexualmente de ella. ¿Cómo empieza el caso? Son dos casos distintos. En el primero que tú relatas, a través de redes sociales, hacían el contacto de menores de edad para reclutarlas y llevarlas a una explotación sexual comercial. ¿Qué es lo que sucedía? A través de las redes sociales invitaban a menores de edad para que puedan trabajar. En la primera instancia, ofrecían cómodos horarios, ofrecían grandes y jugosos salarios. Entonces, son contactadas, en este caso, dos menores de edad de 16 años. ¿Cuál era el trabajo que le ofrecían? En una primera instancia no daban detalles de qué trabajo era. Como esos anuncios genéricos en el que te dicen, ofrecemos buen trabajo, sin horarios, flexibilidad y grandes y jugosos salarios. Entonces, tentadas por esta situación, las dos adolescentes toman contacto con el que ahora ya está detenido. Y, bueno, en el momento del contacto se les explica qué tipo de trabajo tienen que hacer, fundamentalmente como damas de compañía. Es así que durante dos semanas, en el caso, las adolescentes han ejercido el tema de la actividad sexual. A través de un operativo que se ha realizado con la División Trata y Tráfico, pues se ha detectado que estas dos menores eran explotadas sexualmente. Y esta persona, quien las había reclutado, era quien cobraba nombre de ellas, ¿no? Y les daba un pequeño porcentaje a ellas. En la actualidad, las dos adolescentes se encuentran ya en un sistema de protección. Y, pues, bueno, estamos nosotros como Defensoría de la Niñez asumiendo la defensa técnico-legal de las adolescentes. ¿A una de las menores la citó en un hotel, en un alojamiento, inicialmente Miraflores? Así es. El modus operandi era tanto en esos lenocinios que están en la Juan de la Riva, y la otra forma era ofrecía el servicio a clientes para que las adolescentes puedan presentarse en distintos moteles. Uno de ellos es Miraflores. Al hombre que captaba a estas menores, ¿se lo encontró en otro alojamiento con la misma forma de operar? Con la misma forma de operar. Es decir, que básicamente la forma de captar era redes sociales. Una situación que debemos tomar muy en cuenta como sociedad, porque esta forma de operar es muy genérica. Tenemos varios casos que se han suscitado acá en el municipio de La Paz, donde esta forma de captar a través de redes sociales o de anuncios que se van presentando a través de... ...del WhatsApp van reclutando a las adolescentes, ¿no? Es una situación que los padres también tienen que tomar muy en cuenta. El cuidado que debemos tener hacia nuestros hijos y qué información reciben en el celular, ¿no? El celular permite que tengamos contacto con muchas personas que desconocemos. Y en ese desconocimiento de personas pueden ocurrir este tipo de situaciones. Claro, uno cierra la puerta de la casa, pero deja abierta una puerta más grande, que es el celular. Por ahí entra la delincuencia, el abuso sexual y el acoso. Pero también hay otra forma de operar. Este es el caso de otra menor que quedó embarazada de su violador. ¿Cómo operaba él? En este otro caso, un conductor de un minibus que logró tomar contacto con una menor de 12 años y la agredió sexualmente. A raíz de esta agresión sexual, quedó embarazada. Pero la violó en reiterada, porque tenía una forma de operar, tengo entendido. Cada martes y jueves, si no me equivoco, iba a la escuela, la recogía y abusaba sexualmente de él. Así es, durante los martes y jueves... ¿Cuánto tiempo? En cuatro oportunidades, él iba a su escuela y, bueno, con su minibus, que tenía una parte zaibanizada, se iba en una primera instancia a la avenida Sableta y en otra a los puentes Trillizos. Es ahí donde se han consumado los cuatro hechos. Una situación muy lamentable, muy dura, que, bueno, lastimosamente ha traído como consecuencia esta agresión sexual. Ahí es donde también fallamos como sociedad, fallamos como familia, porque ese primer núcleo de protección es el que tiene que tener el cuidado de nuestros hijos, ¿no? De saber dónde están, con qué personas frecuentan. Lastimosamente, muchas veces por una situación de trabajo, a veces descuidamos a nuestros hijos, pero debemos extremar esfuerzos, extremar cuidados, porque hay personas que inexplicablemente cometen este tipo de delitos. Nosotros en la Defensoría de la Niñez tenemos más de 330 casos de agresiones sexuales solo en la presente gestión, es decir, violación, abuso sexual y estupros. ¿Qué quiere decir? Que en el 95% de estos casos son nuestras niñas las que han sido víctimas. Gracias por la información, por la recomendación, y también sabemos que ustedes como Defensorías van a empezar a ayudar a las menores este largo camino de recuperación psicológica por el daño que se les provocó. Es Rodrigo Arce, el exjefe de las Defensorías de la Niñez en La Paz, hoy con nosotros hablando de estos dos delicados casos que se dieron en la sede de gobierno.